¿El bosque? Sí, nunca había paseado por el bosque, mola bastante Vale, voy a subir el volumen ahora, vale Bueno, es que Vale, lo voy a dejar así Vale A ese volumen Si estaba a la altura, ¿por qué te dejó con nosotros? Quizá ahora está mejor Chica, no te infales, pero para empezar La probabilidad de que tu amiga sobreviviera no era demasiado alta Es más fuerte de lo que crees No importa Porque dudo que pudiera llevarnos a ninguno de vuelta a la ciudad de una pieza Hay un cidne, tío Un pato No sé si podemos cazarlo, la verdad Iba a probar a sacar el rifle, pero digo, bueno Voy a subirlo al tope, ¿vale? No sé cómo se escuchará ahora, pero bueno Por aquí me suena que a la derecha había algo Efectivamente Efectivamente Vale, estamos llenos de cuchillas No puedo hacer nada con... Vale, no teníamos todavía por lo de maestro de la daga Así que... Pero bueno, cada vez vamos teniendo más pastillas De balas vamos muy cortos porque somos muy mancos Eso... ¿Qué se ha encontrado? Vale, no sé por qué pensaba que había un collar de los luciénagos por aquí Creo que no, que me lo he inventado Sí que recordaba que había cosas, pero... No sé, espectacular el juego, ¿eh? ¡Vaya! Mierda ¿Trepamos? No, es un alambre de espino Tenemos que rodearlo ¡Ala, mira! Lucian O sea, digo las de verdad Sí, las veo ¡Ala, mira! ¡Ala, mira! ¡Premio! ¡Ala, mira! Mejoro cualquier arma cuerpo a cuerpo para matar al enemigo de un golpe La mejora tiene un sal limitado Se romperá Cuando alcanzo su valor máximo de resistencia ¡Ok! Vale, ya no podemos mejorar la masa Pongo que habrá otros niveles de... De mejora Pues no recordaba que se estuviera ahí, la verdad O sea, subí un poco por los loles Vale, si quería explorar un poco, pero vale Me imagino que habrá que colocarlo aquí, ¿no? Madre mía, soy un genioso ¡Equipe! ¿Eres tú, Bill? ¿Dónde saléis veros? ¿Eh? En distintos lugares ¿No te has estado... Sé que es donde vive Pero nunca había estado aquí en persona ¿Y ese humo? ¿Crees que será? Espero que sea él Bueno, vamos a comprobarlo Vale, venga Sí, vamos a hacer esto Ah, por aquí recuerdo que había varios objetos Para que estemos ya petados de palomones de tijeras Cosa que, bueno, está bien, ¿verdad? ¿Qué sobre? Estoy comprobando más o menos Que no me deje nada Hasta que me canse de investigar Y avance a tope, pero He infectado... Mierda Joder ¿Qué? Gracias. Gracias. Vale. Aquí las casas tenemos que mirarla bastante bien porque me acuerdo que hay suministro, así que... Aquí que ahora estamos a tope... ¡Uh! ¡Qué lujo! ¡Ah! 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 Perfecto, suda de eso. La verdad es que sí, que da coca flipa. ¿Qué te pasa, chacho? ¡Hostia! ¡No! ¿Cómo era para coger? Quería coger arma cuerpo a cuerpo, tío. ¡Ah! ¿Cómo me pongo arma cuerpo a cuerpo, tío? ¿Ahora? Usted no lo me ha cogido antes. Recordatorio, recoger más pastillas. A ver si puedo conseguir un poco de munición extra. Solo quedan tres semanas hasta la próxima entrega de test. ¡Hostia! Muy buena, G-Boy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Pues aquí estamos. Acabamos de empezar. Ya me han matado. Chorrecho. Pero bien, bien, bien. De momento vamos un poco de chill, tío. ¿Y tú cómo estás, tío? No sé por qué entre las puertas estaban abiertas, pero... Tío, déjame en paz. Tío, déjame en paz. ¡No! Tío, le he dado, le he dado. Le he dado al cuadrado, tío. Le he dado al cuadrado, tío, para me darle una hostia. ¡Oh, aquí he murido de calor! Sí, la verdad es que se suele hacer bastante calor estos días, tío. Mira, le voy a meter con una daga y al carajo, tío. Como hay material de sobra para hacer daga, le voy a meter un... Un dagazo y al carajo, tío. ¡A la muerte ya, coño! ¡A la muerte ya, coño! Me confían. Voy a fabricar todo lo que tenga. Plan de daga y de curarme, que eso es lo importante. Lo que pasa es que las armas cuerpo a cuerpo yo no sé por... No sé cómo seleccionarlas, pero bueno. Venga, looteamos otra vez lo mismo. Ahora sí cogemos la tijera. ¿Estás bien? No sabes, Silvan. No he escuchado, ¿no? A ver, esta nota de antes... Este es el remake, el remaster, sí. El que sacaron para Play 4, vaya. Estaba en Play 3. Sí, la verdad es que se ve súper bien, tío. Es el primero, pero en Play 4, remasterizado, claro. Claro, hijo, Joel, piensa... Es exclusivo de Play 4, sí. Buah, este en PC sería una pasada, tío. Pero no, estos juegos son exclusivos de Play 4, sí. Aquí no hay bicho. Sí, porque ella pasta está feo. Ah, 50 pastillas llevamos bien, bien. Ya. Está bien, en plan, no me cuentes tu vida, ¿sabes? A ver, los noms molan, tío. Vale, aquí está todo looted ya. Ah, sí, tienes dos noms, Jimboi. ¿Y te gustan más que la hada? Depende, ¿no? Aquí no habrá bichos, ¿no? Está despejado, parece. Ah, mira el arcade, tío, qué guapo. No tiene pinta de que funcione. ¿Qué, ya habías jugado a esto? No. Pero tenía un amigo que lo sabía todo sobre este juego. Al parecer hay un personaje que se llama Angel Knives que... ¿Qué hacía? Te abre un agujero en el estómago antes de arrancarte la cabeza de una patada. Bueno, a mí nunca me gustaron mucho estas cosas. Guapísimo. Ojalá pudiera jugarlo. Tío, ya ves. Ojalá era una partida, ¿eh? Pero no hay tiempo, ni ni hacer el apocalipsis. Mira, por aquí, ¿no? Pues sí. Ya ves. Bueno, no hemos de jardín. Es lo más típico, las casas, ¿no? ¿Qué tienen jardín, no? Alguien tiene que vigilárselo. No sé, abre esta puerta. Guau. Apenas está el úter, la casa esta, ¿no? Esta es la misma entrada, ¿vale? O sea, la ciudad esta, quiero decir... Que el notario estuviera aquí, pero... Aquí ni nada. Evacuación obligatoria. Pero, ¿a dónde? ¿Tú qué crees? A la zona de cuarentena. Verás, algunas partes recibieron un aviso antes de que apareciera la infección. La mayoría no. Debe de ser duro. Debe de ser duro tener que abandonar todas tus cosas así. Eso no es lo duro. Ya, pero lo duro es que muera tu hija huyendo, ¿sabes? Tío, algunas zonas le avisaron antes de la infección. A las que recibieron la infección más tarde, pues... Pero, buena pregunta. ¿A dónde lo evacuaron? Si en verdad estaban todos los sitios igual de jodidos, ¿eh? Hicieron sus zonas de cuarentena. Que en principio estaban libres de... Infectados. Vale, por aquí no hay más. Sí, se trata de artesanía débil. ¿Vive alguien más en esta ciudad? Que yo sepa, solo él. Noto para Bob. Bob, no pienso marcharme sin esa caja fuerte. Ayuda a cargarle la camioneta y por si la necesito la combinación es 5, 17, 21. Hostia, pues hay que buscar una caja fuerte entonces. Ayuda a cargarle la camioneta. ¿Estará la camioneta? Había una camioneta pero no tenía carga, ¿no? Voy a comprobarlo. Ah, mírala hasta aquí. Pues no lo había visto. Pues buenísima. Buenísima esta, fíjate. 10.000 de IQ. Quedan 15, 15 pastillitas. Para tener la mejora de la vaga. Perfecto. Vengamos a tope. No quedan bichos por aquí estos loot puros y duros. Este es casi para lootear y para hablar con la chica. Voy a hacer un molotov. Aunque no lo utilizo, pero... Son discos antiguos. No me hablas aquí. No. Todo el perímetro. Se ha visto a los malditos infectados demasiado cerca del refugio de la iglesia. Parece que me tocará hacer otra onda de limpieza de los puntos débiles del perímetro. Vale, hay que tener cuidado con la iglesia entonces. Vale, de daga no podemos hacer nada, ¿no? No. Vale. Vale. La tijera de antes. De todo la va Emi aquí, le decía. Eri, Emi. Se pone a limpiar el cuchillo, what the fuck. ¿No le podemos decir que se llevara un disco o algo así? No me parece bien y me saca un cuchillo y se lo limpie con sangre esa, ¿verdad? No, no sé. No, no me dice nada. Solo era eso. Perfecto. Imagíname, me mete una puñalada aquí y se le va la cabeza. Dice que era escuchar música, Emi. Hostia. Madre mía. ¿Qué demonios era eso? Eso sería una de las trampas de bien. ¿Tu amigo es un pelín paranoico? Bueno, eso es quedarse corto. ¿Qué le pasa a ese tipo? Bueno, nos ayudaba a colar cosas en la ciudad, ¿sabe? ¿Cómo encontrar cosas? A ver si no acabamos volando por los aires en su busca. Tú ve con cuidado, todo irá bien. Los mismos petamos, ¿quién sabe? Mira, un buen motivo para gastar aquí. Lo de la daga, easy peasy, tío. Fue aquí de todo. Fue, tengo casi para otra daga, tío. Vale, vamos a aprender más esto de la daga. A siete son cien. Aquí no hay nada. Vale, eso lo era eso. Vale, en principio las lagas que utilicemos tienen doble uso, así que... Creo que sí, pues... Eso sí que no lo ha parado bien, ¿eh? Un momento, por aquí... ¿Ves ese cable? Pasa por debajo. Mantén la cabeza agachada y todo irá bien. Vale. Vale. Hostia, creo que podía coger la bomba, tío. ¿Podía cogerla? No, ¿no? Creo que me la tiene que dar, ¿eh? ¿Qué susto me ha dado, tío? Pasas por debajo, mantén la cabeza agachada y todo irá bien. Y dices, vale. Y revientas, ¿eh? Hubiera sido buenísimo que hubiera muerto ahí, ¿sabes? Hubiera... Tengo que llevarla a un punto y muere por la bomba, tío. Vale, no voy a traspasar. Está claro por qué ha muerto el tío ese de... De ahí, ¿no? ¡Ay, dios mío! Aquí está el arco. Así que no es que he jugado a este juego, así que no conozco muchas cosas de él. Bueno, no te preocupes, Jimboy. Disfruta de... Que yo disparo muy bien. ¿Qué tal si yo me encargo de este tipo de cosas? Los dos podríamos ir armados, cubrirnos mutuamente. Va a ser que no. La verdad es que no es mala idea darle una pistola a la chavala, ¿eh? No sé cómo son. Bastina a todos lados por no dejarme nada. Vale, hay que coger el tablo. Sí, hay que coger el tablo. Madre mía, estratega de nivel c... Vale. Vale, hop, bajo y vuelvo a subir. ¡No! ¡Oh, guau! Vale, tenés un pelín más alfilo. ¡No, mierda! Vamos a probar esta monada. Tanto que ahora que mantén el dedo para tener un testazo cuando más cerco está nada. Vale, puse el dedo para ir para la flecha. ¡Headshot! Escucha. Bill no es precisamente... ...una persona muy estable. Así que cuando llegue, dejarás que hable yo. ¿Entendido? Entendido. Que te quede claro, no... ...no le gustan mucho a los desconocidos. Vale. Bill es un buen tipo, es solo que... ...va a necesitar un poco de tiempo para conocer de su esto. Bueno, está empezando ya los jugados. Realmente yo los jugué ya en su día, ¿vale? Pero lo estoy empezando hasta el segundo episodio de la serie. Vale, no puedo coger la trampa. Pensaba que sí. A ver si esto no lo explota, hija mía. Agáchete. Se ha agachado a tiempo, tío. O sea que eso, en el segundo episodio he destacado justo el primero en... ...aquí en Twitch, así que... ...quiero ver qué encontramos. Vas a encontrar mi pecador cuando muera de un infarto. No te preocupes. Ya está. Yo sí que voy a morir de un infarto también. Pues hasta el primer episodio he destacado es por si te quieres seguir la historia entera y en Boy. Pues ahí lo tienes. Y no sé si subirlo a YouTube, la verdad. Ahora mismo no. Pero... Ah, me acuerdo de esta casa te he contado algo de historia. Voy a ponerlo full. Eso por acá, está por la cara, tío. Me cago en la puta. Hostia, a mi también He perdido la flecha creo, ¿no? Rachel Un saludo para Rachel Los soldados van de puerta en puerta forzando a la gente a subir a los autobuses Oigo los gritos un par de edificios más abajo Se agota el tiempo He intentado llamar, esperar, no sé qué hacer Pero no puedo esperar más He metido casi todas nuestras cosas en un par de maletas Te esperaré en la zona de cuarentena Ven a buscarme Nos vemos pronto Ezra ¿Crees que se encontraron? Me gustaría creer que sí Vale No sé qué gastar las pastillas En principio Ahora haré para maestro de la dada Pues de 100 pastillas son muchas pastillas Pero bueno Pues en principio en YouTube lo voy a dejar un poquillo de lado Pero bueno Como está aquí en Twitch Podéis verlo por ahí Y si no pues bueno Lo subiré a YouTube Lo que más cómodo resulte también Lo que pasa es que para YouTube hay que hacer miniatura y todo eso Y ahora mismo no me apetece La verdad Pues no tengo mucho tiempo tampoco Mierda Mira esto Vale Atrás Atrás De acuerdo Ah no ha petado Maravillosa ¿Aquí hay algo? No No Se podrá subir ahí arriba Ah la pista ya no Si es que el juego A ver Lleva ya su tiempo Lo que pasa es que Yo quiero rejugarlo Porque el 2 Si que lo quiero traer también al canal Entonces Vamos que lo tengo comprado y reservado Bueno Lo tengo reservado mejor dicho Y le queda un mes para que salga el juego Así que Se ha muerto aquí vigilando Esperamos que no sea build Si Lo ves Atrás Vamos Bueno por aquí nada El 2 si que tiene muy buena pinta Yo tengo ganas de que salga La verdad Tiene pinta de Juegazo Si Ah estoy lleno de munición de revolver Oh fuck Fum mira Oh fuck Te tengo Hunter Bill ¿Qué ha pasado? Es otra de las estúpidas trampas de Bill Ahí Esa nevera parece que es el contrapeso Vale Corta la cuerda Y eso me hará bajar Ya voy Verá que usted se va a pegar ¿Joel? Mierda 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 Que te quite Que tal pinta Mierda 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 Joder No Este me mata No sé si me estará gastando munición Pero bueno No puedo coger otro arma Así que Te quite Joder Quita 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 Ahora sí Joder ¿Estás bien? Sí Venga, tú puedes Vale Ten más munición Gracias Joder ¡Vamos! ¡No se cortan! ¡Date prisa! ¡Eh, aquí! ¡Sin munición, tío! ¡Recarga! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No te creo, tío! ¡Uf! ¡Joder! ¡Ah, carajo! ¡No! Le da el botón de... De agacharme Al escucharme de correr, tío Con los nervios ¡Joder! Coño, otra vez me he equivocado, botón ¡Buenísimo, eh! Se dispara Increíble Malísimo, tío ¡Carajo, tío! Bueno, mira Da algo de munición Hay algo de ropa Pero no me voy a currarme ahora Porque no me hace falta, en verdad Puedo coger el bate Pero paso Por favor, que me deje de mi en último Otra vez ¡Vamos! Dios ¿Por qué poco? Gracias por tu ayuda Eli ¿Qué? ¿Joel? ¿Qué haces? Vuelvete y ponte de rodillas. Cálmate un momento. Vuelvete y ponte de rodillas. No me entiendes. Tranquilo. ¿Mordeduras? ¿Erupciones? No, joder, estoy limpio. Si veo el más mínimo raso... ¡Para! ¡Hija de puta! ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? Entráis en mi casa. Hacéis saltar las trampas. Casi me rompéis el brazo derecho. ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo. Venimos porque le debes favores a Joel. De paso podrías quitármelas. Le debo favores a Joel. ¿Estás de broma o qué? Iré al grano. Quiero un coche. Vale, es una broma. Joel quiere un coche. Bueno, si tuviera uno que funcionara, que va a ser que no, ¿crees que te lo daría así como así? Sí, claro, Joel. Venga, coge mi coche y llévate mi comida también ya. Pues tampoco te vendría mal lo de la comida. Oye, escucha mierdecilla. Que te den, me has esposado. No soy yo bombi. ¿Vale? Los favores que crees que te debo no valen tanto. De hecho, Bill, sí que lo valen. No hay igual, no tengo coches que funcionen. Pero en la ciudad habrá uno. Piezas, hay piezas en esta ciudad. Lo que significa que podrías apañar uno. Vale. Si hay que hacerlo, necesito herramientas. Bien. Al otro lado de la ciudad. Ahora me ayudaréis a reunirlo. Y tal vez pueda apañar algo que funcione. Pero después, no te deberé nada. Está bien. En un par de días estaremos muertos igualmente. Bien. Seguidme. La ciudad está llena de trampas, así que no perdáis mi culo. Difícil. Ya vale. De acuerdo. Os sugiero que cojáis todos los suministros que vayáis a necesitar o sean útiles. Ah, gracias. Elis, echa un vistazo a ver si hay algo útil. Muy bien. Vale, mapa de la ciudad. Tengo la manía de darle el otro botón, tío. Noto de la valla, amplia. Tengo que recordar acabar con la infectada de las vallas. Es la tercera vez este mes que se acumulan tanto en las vallas y las echan abajo. Limpia las vallas. Tengo un puto palo metido en el culo. Tú. No te entrometas. Tengo un palo metido en el culo, tío. Otra vez. Ah, y la munición de rifle de caja también está llena. Pues lo llevo en la mano. En principio va bastante bien. A ver cuánto tarda... Esto creo que ahora te toca a él y le dice el otro no lo toques. No sé si lo va a ver. Eh, ¿sabes jugar a esto? Sí. Bastante más, sí. Siempre quise aprender. Eh, Bobby Fisher. No toques ese tablero. ¿Bobby qué? Tú, olvídalo. Se puede cantar. Vale, tiene que darle yo. Eso no lo sabía. Los manuales de entrenamiento te permiten fabricar mejor utensilios. Manual de Daga, volumen 1 afilado. Mejora la existencia de la hoja. Al afilar una hoja se reduce la fuerza necesaria para cortar o perforar, por lo que se aumenta su vida útil. Ah, vale. Vale, 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 vale. Ah, pues no teníamos hasta el máximo, ahora que me fijo. Ahora sí nos dura más la Daga, ¿entonces lo otro? No sé exactamente para qué ir. Bueno, estaría guay algo de comida, pero bueno. ¿Tienes lo que necesitas? Espérate, ¿por aquí? Estoy lo que necesitas sí, me piro, ¿sabes? Esto no está abierto, ¿no? Por aquí por donde hemos salido. Vale, es que no sale con Daga ni nada de eso. Me lo imaginaba, pero por si acaso... Sí, la verdad es que es único. Voy a mirar por ahí arriba. Aquí no hay nada que necesites. Adelante, coge todo lo que quieras. Gracias. Vi a un grupo de cazadores que se acercaba peligrosamente a la ciudad. Por suerte, un grupo de infectados lo oyentó. Recordatorio, colocad más señales de aviso, que vean que es en serio. Si por eso hay cadáveres por ahí. ¡Hostia! Me pongo tensa. Vale, más pastillas. Ahora hop. ¿Y en qué lío te has metido? ¿Dónde coño está Ted? Es un trabajito, una simple entrega. ¿Qué vas a entregar? ¿Esa mocosa? Que te den. Bueno, espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Ese tío está de coño? ¿A dónde vamos, Bill? Ni a otro refugio. Es más bien una armería. Espera, ¿no íbamos a arreglar un coche? ¿Íbamos? ¿Sabes arreglar? Bill, mejor... Como dije, lo que necesito está al otro lado de la ciudad. Bueno, yo nunca voy por allí. Está a otro lado el insecto. Vamos a necesitar más armas. Vale, creo que ahora cogimos una escopeta recortada o algo así, ¿no? ¿Me suena? No sé, ahora lo veremos. Estoy haciendo preguntas, pero... Esto no tiene respuesta. Deberíamos llevar un papel higiénico esto, que esté mugriento, pero... Tiene que ser una buena moneda de palo, o sea... Zúmbate. ¡Oh, de lujo! ¡De lujo! Vamos suavecito. ¡Shh! ¡Hay uno dentro! No voy sin nada. Bueno, no me has contestado sobre lo que tees. Es fin, vosotros dos erais inseparables. Está ocupada. Sí, claro, ocupada. ¡A mí! Me da... que hay problemas en el paraíso. Sí, algo así. Vale, allá vamos. Deja de preguntarme por Tess. ¿Y por qué no arreglas uno de estos coches? ¡Dios, eres la leche! Bueno, ¿cómo es que en todo este tiempo no se me ha ocurrido arreglar uno de esos coches? Vale, no seas borde. Los neumáticos están podridos y las baterías muertas. ¿No has acabado? Y eso por no mencionar, ¿cómo estarán los motores? Los únicos que hacen baterías nuevas son los del ejército. ¡Oh, los dejo! ¡Hostia! Eso va a matar al compañero, tío. Joder, la que salía en un momento, ¿no? The fuck. Las lanzas, sí, vale. Vale, al carajo. Hombre, vive solo, pues hablará solo, ¿no? Dale es para el pelo. Usted ha estado duro, ¿eh? Lo que pasa es que me ha pillado muy en un lado, ¿sabes? Y como que no los veía bien, ¿sabes? Vale, no me dejó nada, ¿no? Otro son ladrilla. Has elegido un lugar algo raro para trincherarte, ¿no? Bueno, con lo horribles que son esas cosas, al menos son predecibles. Es la gente normal la que me asusta. Tú mejor que nadie deberías encantarlo. ¿A qué se refiere? A nada. A mí, Joel, no cuentan nada, ¿eh? Todos los días ahí, pato pa' ti. ¿Todo que esa puerta los detendrá? La he cerrado. No tienen llave. Eh, eh. Hostia, ahora está... Hemos llegado. Al sótano. Vale, por aquí. Vale, ya estamos. Tú no toques nada. Y tú, cierra la puerta. A sustirnos. ¿Qué? Quiero un arma. Tú no llevas. Joel. Sí, apañármelas. No. Quédate... aquí. Vale. Os esperaré aquí mientras me matan. Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado. Está claro. Es que Tess está de acuerdo con esta misión suicida. Fue idea suya. ¿Eh? Vaya, la tenía por una tía más lista. Mira, que le den. Yo que tú devolvía a la cría al lugar del que salió. Bill, no puedo hacer eso. Mándala a freír espárragos, que se busque la vida. Te contaré. Érase una vez una persona por la que me preocupaba. Un socio. Alguien a quien cuidar. Y en este mundo, esas mierdas solo valen para una cosa. Para que te maten. ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación. Me di cuenta de que yo estoy antes. Bill, no es tan fácil. Es una mierda. Ándate. ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda. No toques. Tú sigue haciendo de niñera. Que pronto acabarás de mierda hasta los teclas. Debemos tener la fiesta en paz. Que siga la fiesta. Que siga la fiesta. Oh yeah, rock and roll. Vale, antes de que sigamos. Tengo que enseñarte algo. ¿Qué tienes? Un nuevo juguetito. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Vale, voy a coger el palo. Porque a mi tuvire le ha quedado un toque. Y lo vamos a mejorar clarísimamente. Vale. No sé si es la mejor idea. Porque mejor puedo mejorar un bat. Y me encuentro tuvire por ahí. Pero bueno. No recuerdo si ahora subimos aquí o no. Por eso estoy explorando esto. Vale, tiene pinta de que no. Aquí tiene que haber una nota. Mira. Vale. Un grupo de corredores ha activado la mayoría de las bombas de la parte sur de la ciudad. Es hora de otro pase. No olviden marcar en el mapa con todas las ubicaciones de las bombas. Obviamente por aquí tiene comida. Vale. Poco que os hay por aquí, en verdad. ¿Hay otro piso? No voy con él por eso. Porque no sé si luego... Ah, vale. No. No hay nada. Bueno, se lo estaba eso en principio. Vale, ya estaba bien. Vale, que no sé si he podido hablar con ella o no. Esto es una bomba de clavos. Hay que tener mucho cuidado. Si esto explota, hace trizas a cualquiera que esté cerca. Estas potentes bombas explotan al acercarse a un enemigo. Tanto en ataque como en defensa se pueden lanzar con L2 o colocar con herrador en una oposición estratégica. Vale. L2 más herrador se ponen. Las bombas que han estallado siempre se pueden recuperar. Pues mira. GG. Sí. En esa zona. ¿Pero qué coño? Yo él quiere un coche. ¿Y si está dañada? Nah. Esos camiones son como tanques. Sigue ahí. La verdad es que puede funcionar. Vale, no. Eso es alcohol, lo que le hace falta. Vale, pero si lo tenemos por aquí y el alcohol vamos lleno. Fitrapo también. Es que hemos gastado pocos botiquines. La verdad es que puedo meterme uno. No, pero es que por lo que tengo de vida pasa. Vale, podemos mejorar armas. ¿Qué armas mejoramos? Esa es la pregunta. Fundos para una segunda pistola. Fundos para una segunda arma larga. No tenemos piezas. Ah, bueno. No tenemos alicate, en verdad. Tampoco podemos mejorar mucho. Pfff. A ver, necesitamos... Pfff. Puedo mejorar la pistola normal, pero... La verdad es que no sé qué hacer, porque no... Tampoco podemos... No he encontrado ningún... Ninguna herramienta de esto. No sé si... Mejora la capacidad de cargador de la pistola por tener más balas. Venga, voy a gastar una. Solo una ya está. Nada más. No podemos más, así que... Supongo que si caben más balas en el cargador, podremos llevar también más balas. Así que... Pero bueno, no voy a mejorar más por guardar piezas. No vamos a gastarlas. Tampoco... Bueno, tampoco es que tengamos mucha oportunidad de eso, pero bueno. Ah, mira, aquí hay un kit. Herramienta de nivel 1 obtenida. Vale, pues que mejoro. Que mejoro. Es mejor el revólver o el fusil de caza. Es mejor que ahorras para más adelante si te vale la pena ahorrar para otras armas. Luego se... Quedan 2 armas más. Una creo que un fusil... No, 3. Una creo que un fusil de... De francotirador. Es que no sé qué mejorar, sinceramente, ahora mismo. Mira, añade mira al arma. En esto vamos a gastar... Vale, ya está. Ah, vale. Espérate, con el kit 1 podemos mejorar. Vale, 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 vale. O sea, el kit es un nivel. Vamos más rápido. Recarga más rápido. Calacidad de recarga. no soy mejor a nivel dores el revólver ahora es que no sé qué hacer y tensa más de largo aumenta el alcance la pistola arma larga una funda una segunda pistola esto lo vamos a gastar vale ya nos quedamos sin piezas vale perfecto vale vale perfecto perfecto me mola me mola esto vale pues ya estamos pues ya no hay duda quítate eso de la mano que me doy miedo a mí mismo me conozco pues ya está vámonos vámonos que papi quiere un coche niña te juro por dios que como haya escogido algo no creo que os cogía algo la bomba de clavo ojito podríamos hacer más de hecho voy a hacer una más que pasa diego buena como está tío hombre eso que lo sepa tío bonito sitio vale si tenéis algo que confesar este es el mejor lugar ah mira pues sí que pasamos por aquí oh yo confieso que me estoy pasando el de las sofas 1 porque sale menos de un mes de las sofas 2 la verdad que no sé si lo recordáis pero el año pasado empecé a jugarlo en youtube en directo en youtube creo que fue el año pasado o no cuando fue fue hace un tiempo hace dos aproximadamente si vale o acordáis no que no llegué a terminarlo o sea lo empecé y como soy un desastre pues no lo tengo no llegué a terminarlo porque dije ya me lo pasaré y eso no ocurrió pero bueno ahora sí estamos dándole bastante caña y yo la verdad es que el de empezar día 1 no es mala idea se pone a ver pila de cadáver la niña en plan no pasa nada estoy infectado estoy de mierda y ahora me acuerdo que viene una zona una de estas chungas tío está esta puerta el territorio y me he desconocido escuchad lo oís silencio pues eso que yo como como tía de exámenes pues no sé cuando no puede pasarme el 1 ni cuando poder pasar mando realmente así que poco a poco en verdad el 23 de julio de 2018 con mira hostia dos años ya con la broma y me quedé creo que por aquí creo que hice más adelante cogí la batería del coche me quedé por ahí me pone muy nervioso tío o sea los npc de este juego me pone muy nervioso tío eso espero que para el dolor esté apañado tío ahí te aconsejo pillarlos por detrás pero hace falta matarlos si no igual no hay cosa de violencia no venga por mí pero bueno tío sigiloso eh no ya no aquí no mato ala sin dagas perfecto esto no va a salir bien y cojo al de atrás porque no haya sorpresas vale si diego lo he pillado he aprendido las malas pero vale es que ha sido el otro el que la ha disparado no no sé no entiendo pero bueno vale quiero probar una cosa porque ah la equis donde está la mira comprende la situación no me ha pagado vale además si gasto un uso no gasto la daga de golpe pues nada van a morir todos entre terribles sufrimientos puto bicho de mierda tío es que también porque si pacifico con bichos tío es que también porque si pacifico con bichos tío es que todo está muy cerca tío madre mía tío pensaba que le iba a disparar tío me acabo de cagar ahora mismo eh que hayan menos más que no lo oyen tanto pero si no contrato con obligatorios a dos hoy me he dado cuenta de ti mira que por aquí no hay tanto aquí hay uno aquí espero que le necesitan cabrón de poner coleccionables pero como lo haya van a dar por culísimo ¿sabes? aquí hay justo hay una planta cojo la hierba me la fumo a mi casa un palo no por aquí guau no agarro ruido no agarro ruido silencio guau munició de escopeta guau tengo la llave de esa puerta guau si tiene que dejar la zona limpia si no puede cerrar esta puerta por favor no no bromeadas acerca de este lugar verdad joder ahí ya te hemos quitado de estudiar ¿ves? ¿has visto? aprobado vale creo que hay que ir por aquí ¿no? por aquí había algo puede ser ¿que ha pasado tío? ¿que ha pasado? ¿que ha pasado? ayúdame cago que muerte coño me han visto muy buena huevo pero como me han... ah bueno me han visto los que corren ¿no? ahhh a dormir que es muy tarde venga y tu también con tus manos eh a dormir ¿eh? de noche ya me cojo un coca-cola me lo he ganado que te han escuchado pero cojones como me han escuchado bueno los que corren ¿no? me han escuchado eso sí puede ser no sé según yo han usado chetos ya está esa es la conclusión final cara me ha escuchado a los que corren que no he visto yo bueno el problema creo que es que el que había... es que estaba aquí dentro ¿no? lo he visto hay gente aquí en la casa dime que no tío ostia este que no sé si lo habíamos visto ya el chaleco de este hombre tiene un agujero de bala tío bueno por cierto por aquí hay recursos osea que vamos a coger ladrilla mejor son muy sensibles usando el B7.1 ya ves están ahí con los cascos ahí del Call of Duty puesto ¿sabes? y a la mínima que tienen me escuchan tío ya están hay más aquí tío pues no si vaya pedazo plasma ¿no? he bajado un pelín yo el volumen hablando de volumen porque ya saben que no acostan mis padres y como escucha algún bicho de estos ya pega un chillillo que flipa se viene chancletazo no quiero eso vale por aquí no hay nada si me vierais un arma os ayudaría a matar a algunos de esos cabrones cállate cierro al bico si pero gastaba munición a una niña que no más sabe utilizarla osea que así que tampoco es muy buena idea darle munición a la niña que no nos sobra joder vale es por aquí seguro ¿no? el tema es no dejarme nada de loot ese es el problema pfff mucha gente por aquí tío pal fifa ya ves la pedazo plasma ¿eh? he pensado lo mismo digo porque para ponerte aquí la plane lo flipas ¿eh? ponéis la plane nos dejamos de bicho y ya está tranquilo flipita aquí no hay nada ¿no? no y en el tejado al otro lado supongo que tampoco ¿no? que susto me ha dado el notario este tío osea el tejado se puede subir no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada Mira, esto lo vamos a pillar en los columpios. Como va, de hecho por aquí vamos, tío. Manqueando un rato. En serio, tío. ¿Por qué estoy disparada, tío? ¿Por qué no me das chance? Bueno, chavales, creo que ha quedado claro que el sigilo no es lo mío, ¿no? Lo de los clavos. Pero no me rientas hasta eso ahora, ¿no? ¿Qué me ha salido? Me ha salido otro arco. O sea, he cogido un arco. No sé qué ha pasado. ¿Por qué me poníamos a hacer? Ah, bueno, porque igual, si no tenía el arco de antes, ¿no? Aquí lo puedo coger otra vez, ¿o qué? No lo sé. Vale, yo me puedo subir aquí, en verdad. Supongo que es para hacer la del Franco, del Call of Duty. Vale, nada, de comida estamos full. Si puedo hacer el bate con clavos. Hostia, pues ya no hay ningún bate por aquí, tío. El arco de general es como me da munición. Vale, es que he visto cero o algo así. Y no lo había visto, ¿sabes? Vale, era por dónde. No por dónde es. Ah, mira, está aquí. Ah, y viene con palo ya. Pues mira. Perfect. Vale, es por aquí. ¿La puerta para perros? Yo, tú decides. Fue, no hay otra, dí. No hay mucho. Cuidado. ¿Dónde quieres? ¿Dónde deberías haberle dado un arma? Vale. Hay más de esos chas que hay dentro de la casa. Dios, mierda. Aún no nos han visto. Permaneced agachados. Cuidado. Ahora sale Billy y le mete con la escopeta. ¿Sabes? ¿Todavía no lo han visto y le mete en la escopeta? Puedo cargarme las dos sigilosamente, ¿verdad que sí? Vamos a hacer otra daga. Vale, vale. Ah, carajo la puta, Kadi. Hostia. Tío, me confundo el botón de correr con el de escuchar a ti. Sin hacer ruido, yo tirando los taburetes a pasar por el suelo. Aquí hay uno, dos. Por lo menos tranquilo. Vale, mejor por otro lado. Sí, sí. Es un apocalipsis. Hay que hacer poco ruido. Ahorra suministro y yo voy... Como si tirara los billetes del fornite, ¿sabes? Aquí estaba otro. Uf, qué susto. Digo, ¿dónde estás? ¿Sabes? Qué susto me da el notas, tío. A ver, esto es lo que ponía. Mantén pulsado para equipar. Solo llevo así y me lo equipo. Vale. De esta forma, aunque estemos gastando, tampoco va muy mal de suministro. Tampoco lo estoy jugando al normal. O sea, no estoy jugando con una dificultad muy alta, así, ¿no? Copy. Pena que cojo una planta, ¿no? En cuanto estás pasando, creo que es normal, que es la segunda. No estoy jugando muy difícil. Si me cuesta el Call of Duty, que tengo experiencia, pues tú imagínate esto. Es que no puedo hacer nada, tío. Espérate, ¿por aquí hay algo? No, no. Quedé tirado así a la piscina. ¿Puedo? En el sector que nadie la vea. Estoy lleno de molotovs. También te puedo dar la botella, eh, socio. Tengo 25 pastillas, que no está nada mal. Mira, daba gratis, perfecto. Eh, Joel, nada, espérate. Que tú me quieres liar. Para no dejarme... Pillar munición. Consejo personal. Ahora te lo suministro de los molotovs para botiquines porque te dan falta y mucho. Vale. Yo, ¿sabes lo que pasa? Que como... Lo iba haciendo porque me iban... Eh... Sobrando, ¿sabes? Y me iba encontrando recursos de sobra. Entonces ahora tengo tres molotovs y botiquines de sobra. Pero sí, supongo que en el futuro no... ¿Sabes? O sea, ahora mismo, por ejemplo, pues tengo que guardarle ya está. 4 de octubre. Es oficial. Cielo en el colegio definitivamente. Supongo que este pelote tenía que tener algo bueno. Sin escuela igual a sin deberes, sí. La clase es virtual, eh, chaval. Eso me parece bien. ¿Y ahora qué hago con todo este tiempo libre? Pues es oficial. ¡Hostia! Pilote. 5 de octubre. Mamá y papá se han estado peleando. Se gritaban el uno al otro y a la vez susurraban. Sonaba como si mamá quisiera marcharse con su hermana. Papá dice que estamos a salvo aquí. Que el brote no llegará a la atrocidad. 6 de octubre. Papá me ha gritado para escuchar la radio. Dice que las noticias son basura. Mamá estaba de acuerdo con él y puso a car de valiente. Pero noto que tiene miedo. Ambos parecen tenerlo. 7 de octubre. Creo que papá se sentía mal por lo de ayer. Gadget estaba durmiendo en mi cama y papá ni siquiera dijo nada. Llegó la acaricia, suspiró y se fue. Nunca lo había visto así. Supongo que era el perro. 10 de octubre. Papá estuvo consolando a mamá la noche pasada. La tía Karen ha muerto. O al menos eso creo haber oído. Cuando nos sentamos para el desayuno, todo el mundo está en silencio. Como si no pasara nada. Le seguía el juego. 15 de octubre. El oficial Jones vino y se puso a charlar con papá. Más bien susurrar con papá. Eso pasa mucho estos días. Después papá nos dijo que teníamos que abandonar la ciudad. Tenemos que ir a un nuevo hogar para que nos proteja el ejército. Solo me dejan llevar una bolsa. Mamá se quedó sentada sin moverse. El 16 de octubre. Donde vamos no nos permiten mascotas. Condujimos hasta el límite de la ciudad con Gadget. Le quité el collar y dejé que se fuera. A la vuelta papá no paraba de decir que estaría bien. Lo suyo es que iba libre en el campo. Da igual. El 17 de octubre. Es la hora. Papá dice que estaríamos de vuelta antes de darnos cuenta. No se lo cree ni él. Julio. Pues ya ves. Y Gadget es este, no el perro, te imaginas. A ver. Sí, ¿qué pasa? Yo... Solo quería decirte que lo siento. Lo detés. Ya está. No lo volveré a mentir. No tienes que preocuparte por mí. A ver cómo va. Vale. La pared mola un huevo, eh. Con los coches de carreras, tío. O sea... Pero tenía litera. O sea que tendría un hermano este niño, ¿no? Yo de lo de las historias, sí sé que hay... Vale, aquí no hay nada, ¿no? Historia... Hay una... Que es este juego que marcó de estas historias secundarias, así... En el hotel. No quiero decir... No quiero decir nada, ¿sabes? Pero... Toma spam. Ya ves. Como no para la pil de preguntas por test, ¿sabes? En plan... El otro está jodidísimo. Y... Oye, siento que tu amiga esté muerta, ¿sabes? En plan... Oye, me querés dejar en paz, tío. Vale, ¿tú qué quieres, ocio? Sí. Mira, más flechas, puta madre. ¿Ves? Y ya sobran flechas. Perfecto. Se viene lo jodido. ¿Qué te dije? Ahí está ese camión. Se mando por la pared del colegio. Venga. Hay un montón ahí arriba. Así que nada de ruidos. Hay un montón ahí arriba. Hay un huevo por todos lados, tío. Esto pinta mal, ¿eh? Me acuerdo que esta zona era chunga. La del colegio. Espero que por aquí no haya nada para lootear, porque si no me voy a cagar la puta, ¿sabes? Madre mía, pero no corra ahí. La del colegio. No. No. El día en mi camino. No. The end is going to be like. No, no. 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 No quería gastar bate, tío Ya, queda alguno más A la limpia Muy buena, Bernie, ¿cómo estás, tío? Bacical, ¿cómo? Ah, vacilaba, vale Había entendido bacicalba, yo, ¿qué? Siempre que veo algo es calvo Machazo en el coco, sí, sí Le he dado fuerte y flojo, tío El problema es que hayamos gastado los bate, pero bueno No habrá loot en esta zona, ¿no? Lo mismo hay diario o algo de eso Tengo aquí un montón de autobuses Como que nunca se fueron de aquí, ¿no? Por lo que veo, ¿o qué? Hola, autobuses vinieron aquí ¡CORRE! ¡CORRE! ¡Hostia! Ahí, dale machitazo Me está reventando Buenísima, ¿eh? ¡Hala! 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 estudié. Los cargos dinámicos ya, eh. No sé si calzarme el botiquín. Me tiré un botiquín. Tengo para hacerme otro, eh. Tengo de sobra, de hecho. La idea es proteger y no matar a Billy. Yo lo hubiera matado ya, tío. Bueno, no, que tienes que ayudarnos con el coche, es verdad. Me curo, ¿no? Vamos a curarme y me gasté otro. Ahora mismo tengo de sobra. Tan de bien. Todo bien. Solo hay que subirse al capó de la camioneta. Lois, ya viene. Date prisa, niña. Vale. Vamos a entrar rápido. Vamos a conseguir la batería y salir cagando leches de aquí. ¡Joder! ¡Están cerradas! La puta madre. Tenemos que entrar para conseguir la batería. ¡Vamos, Bill! Ya está. La ventana abierta, rápido. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hay el último? ¡Bill! ¡Tenemos una entrada! Sí, claro. Tenéis la entrada, pero no me dejéis subir, hijo de puta. O sea... Bill, hijo, ayuda. Eso, hijo. O sea, le da para subir y no me dejaba subir, tío. Ayúdame. Dime que has terminado. No hay nada. ¿Qué? Que está vacío. ¿A dónde vamos? Bill, ¿a dónde? A otro sitio. A correr, vamos. Fuck. La saqueadinha, tío. Nos colaremos por atrás. Vosotros dos. Seguidme. Por aquí no se puede entrar. Joder. Para estudiar. ¡Míralo! ¡Mira a Bill! ¡Que no hace nada! Esa es buena niña. Toca los huevos. ¡No! Pero bueno. He perdido cuarenta flechas, tío. Por el pasillo. Joder. Prrrrrrrr. Yo, de verdad, lo que más me gusta de los videojuegos es que los NPC, bueno, Eli me ha salvado. Pero Bill, o sea, estamos cuarenta, tío. Y está con la escopeta, andando, así, ¿sabes? En plan modo patrulla, ¿sabes? Todo esto lleno de malos. Y el otro en plan, bueno. Yo a mi movida, ¿sabes? Es como, wow, gracias. Que te calles. Que hay que lutear, coña. Bueno, esta vez no había nada, pero ¿y si hay? Y si hay. Es payaso. Que era un payaso. Bueno, mira. Se ve en que iba a gastar un botiquín y... Al menos nos dan recursos. Vamos a hacer otro. Vamos a dejar hechos los tres. Por si vamos encontrando recursos y los pillando. Eh, me deja ahí y... Bueno, gracias. Quiero coger el bate, tío. Quiero coger el bate, tío. Vale. Que cocina. Vale. Hay que jugar con su mente, chaval. Ya. Vale. Vale. Hay que jugar con su mente, chavales. Vale, este de aquí va a salir ya, se acabo la clase, tranquilo, tranquilo, a dormir, es un buen motivo para matarlos a todos, porque si te vas looteando cosas, a mi no me han visto tío, están viendo a los NPCs tío, a mi este, ah no esta Eri, coño, si me meto un batazo o sea, a mi esta pava no me ha visto, matala tu, matala, a mi no me ven, cambiar punto, espérate, dame un segundo, te voy a dar el pausa, vale, add points, Diego SP92, son 2.59 en la mitad, ahí tiene tío, ah, esta se puso, vale, eh, es cuanto llevo directo, vale, bueno, de 52 minutos, vale, perfecto, supongo que acabaremos esta misión, la dejaremos por aquí, creo que va a estar en directo un poquito más corto, pero bueno, están viendo a los NPCs, o sea, se es testigo de que no lo estoy liando yo porque ahí no podía liar a ellos, toma y se dobló, wow tío, parece que hay un camino por este pasillo, si, por donde están todos los putos bichos de los cojones, lo están viendo a ellos, no me jodáis tío, le gale a tu hermana, capullo, lo están viendo a ellos porque a mi, ahí no han podido verme, o sea, yo no he hecho nada para que me viera, pero los NPCs se lo ven a los corredores, yo no sé tío, y ahí como me han visto, si van a por ellos, si no van a por mí, ¿sabes lo que te digo?, que sí que en principio no deberían, pero, tío, en serio, el instituto americano con el meme no hay, hostia, aquí me acuerdo, ya me acuerdo lo que venía aquí tío, ya me acuerdo lo que venía en el gimnasio, si, aquí me acuerdo lo que viene tío, oh fuck, la puta, la puta, no, no, ah que, ¿con qué lo mato a este?, madre mía, no, yo no, 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 ¡Suscríbete! ¡No! Tengo que ponerme el fusil de caja ¡Ehm! ¡No! ¿Este se muere? ¿Sí, no? ¡Nunca te pares! ¡Pencho cerca de ti y escopitas algo cajarro! ¡Vale! ¡Me cago en la boca! Me cago en la puta Se acerca para estar cómodo Sí, sería lo suyo que nos piramos de una puta Espera, espera ¿No se ha pensado que hay que lutear? ¡No, hijo! Deja las cosas aquí Que lutear, wey Me ha dejado la flecha Chica, gracias Diego, tío, por la ayuda Ahí se ha notado que venía bien Es que no sé si tiene que utilizar explosivos o no De hecho Bueno Bueno, he usado uno Hago daño a la derecha ¡Hally hop! Muy bien, vamos Joel, por detrás ¿Pero me ayudáis o qué? ¡Pero me cago en la puta! 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 no he hecho el hueco si la puta ti que puto asco y menos más que el coronavirus no así a mí de la cuchilla has pillado todos y menos eso de ahí creo que aquí no queda nada ya que pilla el botiquín no sé quién está aquí me quedará algo vale ya está super hue puta tú sabes lo más curioso que tiene toda la historia de este juego a qué te refieres tío es que hay muchas cosas curiosas en verdad por el virus en sí tú dices de cómo afecta al virus o como ahora que había dicho fácil aquí el coronavirus me acordado sí aquí hay otra escalera adelante te sigo pero te pero te pero la casa acá así como se llama a ver si vamos a acabar así digo que el coronavirus sólo estaba en un murciélago cuál es el plan b debería estar gracias de seguir vivo ese era el plan abc y así todo el punto que acaso conoces a ese quien coño es frank su socio es el único idiota que se pondría una camisa tienen morriscos supongo que no querría convertirse en mí sí mira lo que tengo toma está seca pero los bornes están bien traduce pues que empujamos arrancamos y el alternador recarga la batería eso propones mira querías un plan b no se me ocurre nada más qué piensas tú conduces y te empujamos son más de mis cosas estoy lleno de bala de escopeta y vas a robarme mis cosas y largarte qué es eso frank sería bueno que registraras la casa habrá más suministros eso digo y lo de los murciélagos es mentira es cierto que son portadoras de muchas enfermedades pero el ser mamíferos que no se acercan a las personas por miedo y por la luz no corren no corren peligro ya que aparte las personas pueden contagiar animales pero viceversa no puede no pero dicen que fue por tomar una porque los chiles tomaron una sopa de murciélago y que esos pirus y que están en el murciélago entonces claro al comerlo como los pirus realmente como cada vez que se contagian muta pues no era contagioso en humanos pero no era ahora sí sí que tenía cosas notario este vale no puedo hacer nada con el alcohol si no tenemos daga me hace una daga las que pueda de hecho no puedo más voy a ahorrar no me hace he gastado en explosivos pero me da un poco igual hostia no puedo hacer nada tampoco yo no entiendo si eso era padre hija hermanos y sobrinos o novios a qué te refieres jimboi el colega ese era socio el que estaba ahorcado el que estaba aquí no sé si está por aquí si este este era socio de pil que es el tío pero son como colegas en plan trabajan juntos ya está plan son contrabandistas no son a ver qué se cuenta el notario el notario de frank bueno bill dudo que encuentre esta nota porque tenía demasiado miedo como para llegar a esta parte de la ciudad pero si por algún motivo lo has logrado quiero que sepas que te odio muerte me he hartado de esta mierda de ciudad y de tu actitud impositora quería algo más de la vida y nunca pudiste dármelo y acerca de estas artes de estupideces por las que te quejabas todo el tiempo lo pillo imagino que tiene la razón si intento abandonar esta ciudad me moriré lo que sigue siendo es mejor que pasar otro día contigo buena suerte frank la puta tío pues nada bueno ese de la ciudad tampoco era morir tío no sé pero ya he buscado algún sitio bueno esto ya está looted lo primero que tenía era que estaba encargado y se quería estaba encargado y se quería pelear y le ha robado a Bill y su ministro él y Joel no son familia ahí está vale perfecto Diego enseña Diego entretiene gracias Diego vas a estar bien si sin problema lo estás haciendo bien creo que debía saberlo no te decepcionaré vale exacto es que Jimboi no he visto al principio no sé si bueno este juego lo voy a hacer a tiempo pero creo que no igual si vale mejor a ver yo me lo he jugado o sea yo al final sé lo que pasa pero evidentemente ahora mismo no quiero hacer spoiler pero tampoco si vale eso sale eso ya se ha visto al pie del embrague y cuando empecemos a avanzar que como arrancar embragando como demonios mira me da igual pero no la jodas vale Eli prepárate dale dale oye buen trabajo niña vale bueno especial a buena exacto puede decirlo Diego eso puede decirlo porque ya se ha visto no no me piro joder no no me dejes con eso tío pero pero mátalo tío joder ¿puedo clavar una daga? mátalo 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 hijo sí el final sí el final el final del juego está la gracia tío mira si conseguimos llegar a la colina lo empujamos puesta abajo alrededor de la casa vuestra derecha sí saca la copeta ahora vamos no tenemos mucho tiempo hay que volver a empujar jodito el día ¿qué sabes eh Joel? ¡qué es el del otro lado! dale dale prepárate mierda corre 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 bueno en todos los infectados también lo han oído a la puta camioneta Joel déjalos vámonos de aquí que van a matar tío venga al fondo la verdad es que no sé por qué hizo la de envergacho supongo que era de ser automático ¿no? pero bueno vale ya está bien para no lo apagues ¿vale? casi nos matan por esa chica reconoce le ha echado a dañas no vais a conseguirlo qué simpático toma ¿qué es esto? no sabes la de coches que aún tienen gasolina gracias mira Bill lo de tu amigo ha debido de ser tú y yo ¿en paz? en paz pues largo de mi ciudad ¿qué es lo que ¿Y dormir para cuándo? Vale, dice que no lo parece, pero este no está nada mal. Solo hay un problema. Justo aquí, continuará. Odio el suspense. ¿De dónde lo has sacado? De Bill. Don De Bill, estaba todo por ahí tirado. ¿Qué más has cogido? Pues... ¿Esto no te trae recuerdos? ¿Sabes? Esto tiene más años que yo. Vaya, menudo clásico. Sunshine Lollipops ¡Nananananana! Tiene pelotilla. ¿Cómo encaja todo esto? Me estaba quedando contigo. ¡Hasta la vista! Ah, cierto, Cordyceps. Ese nombre sí me suena. Esto no está tan mal. ¿Por qué no intentas dormir un poco, eh? No tengo sueño. Niño, vosotros poneros siempre cinturón de seguridad, eh. No seáis como Joel. No, 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 no. Perfecto. Eh, solo la trappa. ¡Despacio! ¡Socorro! ¡Ostras! ¡Ayuda! ¿Vamos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Eli. ¿Qué pasa con ese tipo? No está herido. ha durado mucho el coche algún susto alguno que otro hoy voy un poco menos ahí estaba más eso el otro día estuvo más tenso muy buena gala sí se meter cuatro tiros cuando acabe la cinemática no el cristal para ti no lo quiero esto lo regalo ah no tengo arma maravilloso toma mira esa mesa pero mira la mesa de cerca el primer directo tiene una tensión encima buenísimo el palo para mí en serio tío por qué la gente está tan dura tío en el autobús wow wow todo Headshot ¿Dónde estás? ¿Dónde está este chico? Vale, digo, ¿dónde estás? Ya lo he visto Ven para acá, ¿eh? Te pise el cráneo Oli, Black Cell, ¿cómo estás, tío? Sí, supongo Vale, iba a cortar pronto, pero... Vale, eso está lleno Bueno, ponemos remedio Que digo, iba a cortar pronto, pero si había que entrar en el ojito Hay que ir entrenando, vale Dale duro, tío Es para la de esta de mañana, ¿no? Para la... mañana toca FIA No, mañana manufactures, ¿no? Ah, el juego de paladar, ¿no? Vale, vale También tiene sentido Ah, vale, fin de temporada, ¿no? Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale No sé dónde dejarlo realmente No sé si aquí se guardará Supongo que sí, ¿no? Vamos a soquear esto Vale, vamos a avanzar un poco más Vamos a hasta la... Sí, yo tengo sueño ya, ¿eh? Vamos a hasta la i20 O así De minutillos más Bueno, desde luego no vamos a volver por aquí No, a este pueblo yo no vengo más Pero, tío, me cago en la puta Ya es mala suerte que para el coche que tenemos, ¿sabes? Y se jode, tío Yo quiero, tío ¿Para dónde, eh? ¿Dónde está? Vale Esto es todo loote, a Marta María Si jode, estás estampado Me han hecho estamparme, tío Me han hecho estamparme, tío Eli, hija Nooo Adelante Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Los dedos, los dedos, los dedos Segundo quita herramientas Gigi Hostia, ¿esto qué es? Un petardo de esta la feria Bomba de humo Que te ocultará del enemigo Que era una explosión que aturde a cualquier enemigo atrapado dentro Los enemigos no pueden ver a través del humo Y no dispararán contra un adjetivo si no lo ven Usalas para escapar cuando te encuentres en apuro O para atacar mientras Estos enemigos están aturdidos Vale, hemos desbloqueado las aturdidoras Del Call of Duty Algo más para gastar el explosivo Vale, perfecto Opa Podríamos haber sido nosotros Oh, la cantidad de gente que no lo ha conseguido Teníamos que haber dado la puta vuelta Seguimos vivas Madre mía, tío, esto me recuerda un poco a Alemania Venga Venga, salgamos de aquí Alemania nazi, sal Este eres tú y los pinchos black No, hombre, por dios Zapata por cuatro, ropa varia, neumático, medicina variada, cantina Pero son Son saqueadores Nada, todo el mundo está demasiado ocupado persiguiendo a esa loca Qué loca Esto no me gusta Digo, sabía que no iba a haber nada en una de ellas por lo menos Maravilloso Vale, está lleno Lo del alcohol Uff, qué no podemos hacer, ¿no? Vale, vamos viendo algunos recursos De otro no tanto Vámonos ¿Cómo lo sabes? Saber qué Sobre la emboscada He estado en ambos bandos Baja ya Entonces, ¿sueles matar a muchos inocentes? Lo tomaré como si Pero bueno, niña Supongo que es aquí donde duermen esos campos Bueno, donde durmían Exacto, dormía Ojalá duermen en la calle Vale, papel Vale, vamos a construir otra daga Que las dagas sí que Son súper necesarias Y yo las gasto como si fueran Gominolas La salida es esta Esto es lo que es para luz, ¿no? Efectivamente Vale, ahora puedo mejorar más armas Que mejoro, tío Puedo mejorar la capacidad de carga Pfff ¿Algún consejo? No sé qué mejorar, la verdad Es más, no sé si guarda algo Si mejoro la capacidad de los cargadores Si mejoro la capacidad de los cargadores Yo supongo que me dará más Que puedo llevar más balas encima Entonces puedo mejorar la capacidad de balas de la escopeta Y del... Y del fuzil de carga No sé qué opináis vosotros No sé si es así, no sé si alguien puede decirme en el chat si eso es así o no Porque yo la verdad es que no me acuerdo, tío La ciudad de recarga tampoco es mala idea Nada, nadie me suelta con consejo Mira, hay agua Alcance y recarga ¿Y de qué arma en concreto? Escopeta, por ejemplo De la puter ¿La puter cuál es, tío? El cutter, ¿no? Escopeta igual a capacidad y recarga Vale La puter de 9 milímetros de toda la vida, así ¿Para qué me mejora 9 milímetros? Si no 9 milímetros es la peor, tío Bueno, depende Contra las personas humanas es mejor esto, eso sí Revolver alcance y recarga Pero no tengo alcance para el revólver, tío Mira, voy a hacer capacidad de cargador de la escopeta Eh, velocidad de recarga de la escopeta Que además puedo 2 Eh, capacidad de cargador de la escopeta Vale, eh Uff Yo no puedo mejorar la velocidad de recarga del rifle de carga O de la escopeta Puedo mejorar el alcance del arco, que en verdad me la pela Puedo Copeta, peta la recarga, pues veo Dicho y hecho Esto no puedo mejorar nada más Listo, muchas gracias, chicos, por los consejos Oh, yeah, my boy My fucking boy Tío, my boy Bus ram Y oh puta, tío Pues tío, pues son capullos, tío Para pocos coches que funcionan, ¿sabes? No sé cuánto tiempo llevarán saqueando, pero... Aparcado Vámonos Vámonos Sigamos en marcha Yo no he visto a los niños, ¿sabes? Están mirando en graffiti Pensaba que me decía algo de graffiti en plan ¿Qué es eso? Vale, vamos a un poquito más, a ver si hay alguna cinemática o algo así Vale, ahí está el puente, esa es nuestra salida de aquí ¡Eli, frena un poco! Espérame ¿Qué? Estoy aquí mismo Deja que vaya yo delante Y no levantes la voz ¡Vale! 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 Estoy ayudándome Oh, genial ¿Ya tienes algo más para volverme loco? Ufff Llave Aquí le vienen enemigos, así que si te calles mejor Mira, este se queda en esta parada ¡Eli! He encontrado otro de los cómics La doctora de Alina Star sonó con el espacio sideral En el año 2186 la humanidad ha conquistado el sistema solar Pero las barreras de la relatividad especial Le impiden ir más allá ¿Especial? Espérate que está al lado esta señora No puedo leer un cómic tranquilo, cobre Vale, voy a hacer... Vamos a hacer una de estas Otro no tengo nada para gastar, ¿no? ¿Ahora no quieres hablar, Eli? No, no me digas eso No... Ese es como tú de H, sí, sí No, yo quería que me contara la historia, tío Por entretenerme Cuéntamela, Eli, cuéntamela Háblame, háblame, porfa Pues nada Pues nada, pues me la perdí A ver, podía echar para atrás, ¿no? Pero... ¿Por qué quiero que haya enemigos? ¿Qué ha sido? ¿Por qué quiero que haya enemigos? ¿Qué ha sido? Eli, abajo ¿Dónde aprendiste a disparar? Eli, escóndete ¿Tienes que hacerán? ¡Puede mucho si no le has dado a Niuno! Voy a darte a ti ¡Hala! ¿Qué te has mostrado? Pues si quieres que te dé clases, no me importaría nada. ¿Dónde coño están? Se suponía que estaban así. Están en la elevación de la autopista. No me sorprendería si pillaran a más turistas. Andado con una mina de oro. ¡Qué fuerte, joder! A ver si encuentras algo útil mientras los esperamos. Aquí no hay nada. Sigamos. A ver si no hay nada. Pero es periódico, ¿eh? Hay otro más por aquí, ¿no? ¿Dónde está el que queda? A la mierda. Yo ya no espero más. Vamos a ver en qué andan esos gilipollas. Siempre hacen la misma mierda. Te juro por Dios que si nos la vuelven a liar... ¿Sí? ¿Qué harás? ¿Ya verás? Ya, ya verás. Es un bocachancla. Sí, claro. Esa gente me pone de los nervios. ¿Esta ciudad está llena de gente así? Eso parece. ¿Por dónde es? Es por aquí tengo que ayudar a Eli, ¿no? Supongo. O por dónde es. Ah, no, por aquí. Ese puente está muy lejos. Llegaremos a...